Fiestas de la Fraternidad 2014, Naval Moralejo Fiestas de la Fraternidad 2014, Advanced 1936, Naval Morales Fiestas de la Fraternidad 2014, Naval Morales Uy, van a cantar esta noche ahí unos chicos a bailar. Pero lo que más me gusta era cuando llegaba a la última hora de la tarde, me encargaba de pasarme por casa de tía Paula y tío José, por la leche recién ordeñada. Me encantaba ver a tío José ordeñando a aquellos bichos tan imponentes, pero a su vez tan dóciles. ¿Y ya está? No, falta lo mejor, sus gentes, los vecinos de toda la vida que nos han visto crecer, bueno, a mí crecer y engordar. Nos juntamos un buen número de primos, empezando por mi primo del alma, Miguel Ángel, la persona más buena y cariñosa que haya escribido conocer jamás. Y acabando con los más pequeños, y luego están mis tíos, mis amigos de siempre, nos tomamos nuestras cervecitas, nuestras tertulias nocturnas hasta las tantas, sin prisa. Además, ahora son las fiestas del pueblo. ¿Aburrirnos? Para nada. Si esto es vida. Todo eso y más es NAVAL MORALEJO. Porque hay que deletrearlo para que se lo aprendan bien. Sí, NAVAL MORALEJO. Un pueblo que engancha. Un pueblo amigable donde nunca te sientes forastero. Un pueblo solidario donde todos están pendientes de que no te falte de nada. En definitiva, un pueblo chico, pero muy grande. Un pueblo diferente. NAVAL MORALEJO. Aplausos. 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 de mi sombrero mi alma blanca blanca como la cubana 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 ¡Claro! 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 ¡Con ustedes! Ven l para el alternative ¡Hilto! ¡Saluda! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!